Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo si me enamore Me dijiste que no sentias nada por mi, que si contigo dormi, que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida, que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso, que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro, me moriré Hace apenas unos días, que te marchaste, hoy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video